... Preciosa imagen, claro, con algo de fuerza el mar, y no lo esperábamos, porque en realidad desde Mar del Plata se ve todo muy lindo, y acá estamos prácticamente llegando a Miramar, esta querida ciudad vecina, que tenemos muchas ganas de visitarla, pero nunca el clima nos acompaña. Bueno, intentamos hacer el contacto en vivo, no menos de 3 o 4 oportunidades, y se nos cortaba, no tenemos conexión desde aquí, así que decidimos grabar. Mirá Ezequiel, 11 prácticamente de la mañana, del día jueves, y aquí estamos, haciendo intentos. Todas las ilusiones para el Zargo o para algún pejerrey escardón, porque el agua venía con un color claro, fantástico, poco movimiento, hoy se movió, se ensució un poco, pero ya lo van a ver en el programa del sábado, 20, 30 horas. Venimos bien, llevamos un par de horitas, la marea va al revés, está bajando. Siempre recomendamos venir en mínima a estos lugares y esperar el repunte, pero no está haciendo mal a la pesca. Y te mostré el relojito que lo había prometido nuestro amigo Jorge, un seguidor de nuestro canal Video Pesca TV, en una oportunidad, yo no sé si ustedes lo recuerdan, me dijo Paco, tengo el reloj del pescador deportivo en otra versión, y ahora está marcando bien, pero creo que marca excelente en la mínima, así que vamos a esperar que baje totalmente, pero vení, mirá, mirá Ezequiel. Esto todo lo que saqué, yo. ¿Sacaste alguno? Obvio, la mayoría te diría. Bueno, eso lo van a ver el sábado. Mirá qué calidad de pescado, mirá. Mirá, escardones, por ahí hay un baboso, después lo vamos a mostrar bien, pero fijate la calidad de pescado. Llevamos 8 o 10 pescados, perdimos varios, pero todo en este calibre. Se me complica Ezequiel. Para mostrar, ahí está, ahí está, ¿sí? Mirá, mirá qué pescado. Sepan disculpar, pero estamos, mirá, mirá qué calidad. Este es un pescado que hay que embarcarse en alguna laguna como para lograr esta talla. Precioso pejerrey de mar. No hay panzones hasta el momento, la verdad que teníamos muchas ilusiones con el panzón. Bueno, mantené ahí Ezequiel el audio, así me despido. Amigos, sábado, 20, 30 horas, por eso siempre les decimos, acompáñennos, suscríbanse a nuestro canal Video Pesca TV, porque siempre tendremos estas sorpresas en vivo. Ahora sí, las 11, exactamente, 25 de febrero, por fin. Parece que llegó el veranito a Mar del Plata. El sábado los espero, 20, 30 horas.